El grupo parlamentario que controla la Cámara de Diputados propone imponer una sanción de 20 millones 150 mil pesos a los propietarios de las concesiones de las playas quienes obstaculicen o impidan el paso a cualquier mexicano. Según el Sol de México se sancionará con una multa de 250 mil unidades de medida y actualización a quienes siendo propietarios o estando autorizados para el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre impidan y iban, obstaculicen o entorpezcan por cualquier medio físico o acto a las vías de acceso o la libertad de tránsito hacia las playas marítimas del litoral mexicano. En Acumal, Quintana Roo, decenas de personas han sido agredidas por su demanda legítima de acceder a las playas. Según consta de denuncias interpuestas por los propios pobladores, así como la Unión Vecinal Solidaridad, la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones, Confederaciones de Derechos Humanos.